Don Guillermo, buenas noches. Asumo que ya estará dormido, pero no quería dar la oportunidad para agradecerle siempre por sus conversaciones, por sus opiniones, por esas charlas constructivas donde compartíamos visiones y posiciones, por siempre abrirme de esa manera constructiva pues su espacio. Le mando un abrazo lleno de gratitud y bueno, ya hablaremos. La voz del presidente del cuadro atlético nacional ya al tomar la decisión de dejar esta presidencia y supone uno que tiene que ver con hechos que se fueron implementando a través de alguien dañino o dañina que ha querido imponer su poder detrás del trono. Y con ello seguramente fastidia la labor de quienes ejercen las funciones administrativas, gerenciales, presidenciales, como en el caso del doctor Juan David Pérez. Entiendo que hoy habrá una conferencia de prensa, seguramente allí el presidente pues señalará detalles en torno a los últimos acontecimientos y el retiro que entiendo será oficial al cerrar el mes de abril, el próximo mes de abril, dándole oportunidad a los propietarios de Atlético Nacional de conseguir una persona idónea que se coloque al frente de la institución. Pero si esa persona que llegase a Atlético Nacional va a encontrar en la institución alguien que detrás del trono, como ha sucedido ahora, quiera ejercer su poder y lo haga por el hecho de ser parte de la familia propietaria de la institución, el futuro de la institución, el futuro de Atlético Nacional administrativamente va a ser mucho más incierto de lo que venía siendo porque ya barras organizadas en Atlético Nacional se habían pronunciado inclusive con hashtag invitando a unirse a esa petición que personas dañinas dentro del mismo Club Atlético Nacional no estuviesen más allí. ¿Hasta dónde podría avanzar esa solicitud de las barras organizadas? Pues no pareciese que haya avanzado mucho porque nos encontramos ahora con la renuncia, con la salida del presidente Juan David Pérez. Un abrazo, señor presidente. Siempre aquí en esta programación de Buenos Días Deporte donde usted dijo que le hemos abierto las puertas, siempre hemos estado para la crítica constructiva, para el aporte, la opinión, el concepto, la charla, buscando campos de identificación para el bien de nuestras instituciones, las instituciones de mi país, Antioquia, las instituciones futbolísticas, las instituciones de las distintas disciplinas y los distintos deportes, todo lo que tenga que ver con lo nuestro, lo de mi país, Antioquia, aquí tiene puertas abiertas y es nuestro afán el de aportar, aportar. No sólo es el hecho de opinar, criticar, sino aportar, como lo hemos hecho siempre durante estos 38 años de Buenos Días Deporte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!